Cuando nacemos, nacemos a un mundo complejo que nos va a condicionar a ser de determinada manera. Tardamos tanto en poder integrarnos a la familia, a la escuela, a todo lo que nos rodea, que sin darnos cuenta vamos quedando presos de esos condicionamientos. Es como si elongáramos demasiado una parte nuestra y encogiéramos otra para poder integrarnos en el mundo. Sin embargo, esto produce que cuando vamos siendo adultos, tal vez nos miremos a nosotros mismos y no nos reconozcamos. Tal vez sintamos que algo desde adentro quiere ser, pero está como enjaulado. Uno quiere liberar eso, expresarse, sacar eso que está preso, pero no sabe por dónde comenzar. Las psicologías de Oriente, tales como el budismo zen, el budismo tibetano, el taoísmo, el Advaita Vedanta, son psicologías, son tradiciones espirituales que también contienen conceptos y prácticas para lo cotidiano, herramientas para el terapeuta. Esa manera de trabajar fue la que integró la psicología transpersonal al aunar visiones de Occidente con Oriente y al traer investigaciones de las neurociencias contemplativas que constataron que ese modelo es de tremenda utilidad, valor terapéutico y también produce una vida personal más congruente y lúcida. Mi nombre es Virginia Gawel. Hace ya más de 30 años que trabajo en esta psicología y desde hace 20 brindo cursos online porque empecé, cuando recién comenzaba lo online, a trabajar con grupos y me enamoré y diseñé mi propio modelo de trabajo. En el Centro Transpersonal de Buenos Aires tenemos desarrollado un programa de formación continuo en psicología transpersonal. En ese programa puede empezarse por cualquiera de las actividades. Ahora, el 5 de junio de 2023, comenzaría un curso que contiene los conceptos esenciales y las herramientas fundamentales, las que yo utilicé y utilizo desde toda la vida para poder ir en esos objetivos de integración y conocimiento de sí mismo, del otro. Esta actividad se llama Liberar lo Condicionado, prácticas para liberar lo condicionado. Es grupal, es online, es en contacto directo conmigo y en contacto directo con padres afines de todo el mundo. Hay conceptos, hay material teórico, hay material de lectura y hay encuentros semanales que quien no puede estar participa en diferido. Algo que también siempre menciono es que, desde siempre también, hemos decidido trabajar con honorarios que sean reducidos lo más posible y esto se acentúa en tiempos de la humanidad como estos en que resulta tan oneroso formarse. El centro transpersonal elige otra manera de brindarse y eso está incluido también en el aspecto económico. Serán bienvenidos quienes lo deseen. Hay tiempo para inscribirse hasta el 12 de junio, aunque la primera clase es el 10, pero estiramos hasta el 12 la posibilidad de inscripción. Esta actividad está certificada por el Centro Transpersonal de Buenos Aires, nacido en 1994. Les dejo mi abrazo y serán bienvenidos quienes lo deseen. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.